Bueno, sabíamos que tenemos que ganar, mis goles es lo de menos, yo trabajo para que el equipo gane. Teníamos una cuenta pendiente con el Jedi, una lástima que falleció su padre y con nosotros. Teníamos que ganar tanto por él como nosotros para seguir estando en primer lugar y poder sentenciar esto lo antes posible. Le ordenamos la salida de la Codetti y respetando al rival tenemos que ir a ganar, prácticamente ese partido, si ganamos pues somos equipos terceros. Y efectivamente, resta una semana y si se celebra en la forma de igual, donde sea, lo importante es subirlo. Donde sea, yo creo que todo el planteo de este equipo se hizo para ascender este año y creo que los que nos quedamos del año pasado tenemos una deuda pendiente con el Estrella, en parte es culpa de todos que el equipo esté jugando en preferente y tenemos que ascenderlo sí o sí. Gracias, Rubén. Muchas gracias.